Se llama Pela, su mazorca Los Karkis A la ciudad de Oaxaca vive un negro conocido Tiene los dientes grandes, pero cuando él se ríe Se habla Pela, su mazorca El negro es el negro A la ciudad de Oaxaca vive un negro conocido Tiene los dientes grandes, pero cuando él se ríe Se habla Pela, su mazorca Ay, 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 sobre el pelazo más orne, ay, 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 sobre el pelazo más orne. El negro es el negro, el negro es el negro, el negro se ríe, que pela, que pela. Que bonito baila, que bonito goza. Ay, 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 ay En la costa de Oaxaca vive un negro conocido Tiene los dientes grandes pero cuando él se ríe Siempre ve la sumazorca Ay, 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 siempre ve la sumazorca Ay, 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 siempre ve la sumazorca El negro, el negro El negro, el negro El negro se ríe Que pela, que pela Oye, Mauricio ¿Qué te está pasando, Mauricio? Bájale, pues Ay, ay, ay Jeje, pa Y así se baila en Costa Rica La tica, el tico La tica, el tico Flor El negro, el negro La sumazorca 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 El negro, el negro El negro se ríe Que pela, que pela ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Dígese! ¡Hey! ¡Pum! 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 Ahora sí lo vamos a intentar Y haremos un ritmo de un dicho muy popular Vientese la gente de manera circular Que lo está bien sabrosito y lo vamos a entonar Cuando una vecina reclama a la otra Tuladita dice que tu marido te engaña No, no, no le creas, no le creas, no le creas Y ella ni nada le gritaba así Una pescosada, ¿qué? Te voy a dar Estoy bien segura que te va a tronar Que te va a tronar, que te va a tronar Como Chiche la bandera cuando se pone a lavar Te va a tronar, te va a tronar Como Chiche la bandera cuando se pone a lavar Te va a tronar, te va a tronar Como Chiche la bandera cuando se pone a lavar ¡Hey! Transportes Aguilar El otro día la estaba con mi novia Me besé su pancha, me dijo calma el arrecho Yo seguí sintiendo y ella muy acalorada Y con muchos ojos me gritaba así Una pezco asada que te voy a dar Estoy bien segura que te va a trolar Que te va a trolar, que te va a trolar Como chiche la bandera cuando se pone a lavar Te va a trolar, te va a trolar Como chiche la bandera cuando se pone a lavar Te va a trolar, te va a trolar Como chiche la bandera cuando se pone a lavar Te va a trolar, te va a trolar Como chiche la bandera cuando se pone a lavar Te va a trolar, te va a trolar Como chiche la bandera cuando se pone a lavar Recuerda que te va a trolar, te va a trolar Que te va a trolar, te va a trolar ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.